Yalicha Aparicio Martínez es una actriz de cine y docente mexicana, reconocida por su participación en la cinta Roma, en la cual interpreta a Cleo, obra dirigida por Alfonso Cuarón en 2018. Ya vi la película Almohadilla Roma. No sé por qué tanta polémica. Procura retratar, principalmente dos cosas, en segundo lugar la época del México de los Peros sobre todo, eso, el retratar como alguien que no es de tu familia, ni de tu sangre, llega a ser tan importante para ti en un hogar. El trabajo secuencial y estético es hermoso, las actuaciones de la gente indígena son completamente reales, la narrativa preciosa, aunque extrañe muchísimo el estilo de Lubezki. Sí, en efecto es una película lenta, pero se trata justamente de eso, no es un error. Además, prácticamente es la vida de niño de Cuarón. Precisamente la actriz protagónica se está representando a sí misma en una trama e historia muy personal. No se hizo para ser comercial sino por querer retratar algo demasiado suyo. El momento más esperado llegó. Yalicha Aparicio, protagonista de la cinta de Alfonso Cuarón, Roma, llegó por fin a la gala de los Golden Globes 2019 acompañada de Marina de Tavira, con quien comparte créditos en el largometraje del mexicano. ¡Felicidades por tu hermoso trabajo! ¡Te mereces todo el éxito y reconocimiento! ¡Qué lindas palabras! ¡Qué fuerza de pensamiento! Como dices, se están rompiendo ciertos estereotipos de que solamente personas con cierto perfil pueden aspirar a estar en una película o estar en una portada de revista. Y qué grandeza la tuya de abrir camino a tantas mujeres que necesitan empezar a caminar con paso fuerte en contra de tantas complejidades que hay en nuestro yalicha Aparicio Martínez interpreta a Cleo una joven que trabaja con una familia en la colonia Roma de clase media de la Ciudad de México. Para Cuarón es una carta de amor a las mujeres que lo criaron inspirada en sus infancias para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de 1970. En la película, la soledad hace afrontar la ausencia del padre o pareja, siendo más notable que ella sola se esfuerce por sacar adelante a su familia. A pesar de estar gozando de un éxito mundial y de ser alabada por su magistral actuación, como suele suceder, la fama llega con algunos detractores. Pero, como hace frente a las críticas la joven mexicana, desde sus apariciones públicas en los eventos donde se galardona a lo mejor del cine y la televisión, yalicha ha deslumbrado la alfombra roja con magníficos looks que la hacen lucir aún más radiante, pero al mismo tiempo las personas no han tardado en realizar críticas a través de redes sociales lo cual ella respondió. Comprendo que existe una diversidad de opinión porque por eso somos un mundo tan diverso y eso es lo bonito. Si a todos nos gustara lo mismo, qué aburrido sería. Gracias por ver el video.